Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios, llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa Sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista Así Sucede. Ya han hecho de este municipio de Amialco de Bonfil, recientemente nombrado además Pueblo Mágico, pues como una de las sedes más importantes justamente de este evento. Agradezco mucho, está en la línea telefónica el presidente municipal allá en Amialco de Bonfil, mi querido Rosendo Anaya. Mi querido presidente, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mi querido Aurelio, qué gusto poder saludar. Igualmente, mi querido presidente. Oye, preguntarte este encuentro de las culturas populares y de los pueblos indígenas que se va a llevar a cabo, obviamente implica para el municipio de Amialco pues una gran responsabilidad y una gran oportunidad, no solamente para dar a conocer las grandes riquezas naturales, sociales, históricas, culturales que tiene el municipio de Amialco, sino también para mostrar parte del trabajo que se ha hecho en referencia, en relación con los pueblos y las comunidades indígenas en el estado de Querétaro, mi querido Rosendo. Sí, mi querido presidente. Agradezco mucho la oportunidad de dar a conocer que efectivamente es la primera ocasión en que en nuestro municipio se va a llevar a cabo este encuentro de culturas populares y los pueblos indígenas. Y qué más que en el marco de que este año 2019 es el año internacional de los lenguas indígenas. Entonces, pues hemos estado en coordinación con la Secretaría de Cultura, con la licencia Paluna Aguado, por supuesto que con el aval de nuestro gobernador Pacho Benítez. Y pues para nosotros es una gran oportunidad, como ha sido en otras ocasiones, Aurelio, el poder dar a conocer al interior del estado, al interior de la República Mexicana, y por qué no decirlo también, en un tema que ha trascendido fronteras y que hoy a Amialco, nuestro referente artesanal, pues solamente ha trascendido pues ya a otros continentes y ya estamos pues en todo el mundo. Entonces, también esto es una gran oportunidad para que nos visite, para que estén en este fin de semana. Quiero comentarte que arranca el mañana, mi querido Abrelio, arranca jueves ocho, por aquí tendremos la visita del señor gobernador para dar el arranque desde mañana a las ocho de la noche y tendremos pues realmente muchas actividades, lo que estará en todo el fin de semana, ocho, nueve, diez, y once de agosto a partir de mañana, jueves, viernes y sábado. Oye, pero además han hecho una sinergia muy favorable, mi querido presidente, porque con el gobierno del estado específicamente, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Turismo, con el propio gobernador, con Pancho Domínguez, en este tema que tú ya bien señalabas, ha trascendido las fronteras nacionales e internacionales con la embajadora, ¿no? La embajadora de lo que tiene que ver con la representación de Querétaro, esta muñeca de origen otomí, Lele, o Lele, ¿cómo lo debo decir ahí? Lele. Lele, que pues ha viajado, ha estado en las principales ciudades del mundo entero, está ahora en Canadá, estuvo recientemente en Chicago, en Illinois, estuvo en Sidney, Australia, en fin. ¿Qué sienten los amealsenses en tener una representación de esta naturaleza? Y lo que en la realidad también tiene que cambiar y modificar para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de aquella demarcación, mi querido Roserno. Mira, yo creo que son muchos sentimientos, son muchos sentimientos porque la responsabilidad que a mí me toca como gobierno, creo que es una satisfacción enorme, porque algo que estaba totalmente en el olvido ha podido ahora trascender frontera. Y eso que de repente, o con anterioridad, se veía con un poquito de desánimo, que de repente, inclusive hasta en algunas ocasiones, ustedes, los medios, veían justamente cómo era un tema que no estaba valorado, al final de cuentas, y es un trabajo que se ha hecho de manera conjunta desde los propios artesanos, solamente el gobierno municipal que me ha tocado encabezar en estos últimos años, pero también ha sido una parte fundamental el gobierno del Estado a través de sus diferentes secretarías, dentro de las secretarias, el secretario de Turismo, la secretaria de Cultura, pero por supuesto que uno de los principales artísticos de todo esto ha sido, el gobernador ha sido Pancho Domínguez, porque ha coincidido perfectamente en que teníamos un diamante en bruto, en dos sentidos, uno, pues, amealco como un referente de la parte turística, y la otra, nuestra artesanía, que era, insisto, poco valorada, y que hoy, afortunadamente, pues, ya quienes nos visitan, yo te puedo decir que ha sido algo muy importante, porque quienes nos visitan, buscan llevarse, como recuerdo, una muñequita, que tú bien lo has comentado, que ha trascendido y ha estado, pues, ya en otros países, en otros continentes, y que afortunadamente, pues, eso hoy ayuda de manera muy importante para que muchas familias artesanas, muchas familias indígenas, puedan ser un sustento, puedan ser un sustento para su familia, y que al final de cuentas, también pueda trascender y pueda seguir, inclusive, con la mantención, pero también la preparación de sus hijos, y eso, la verdad, es que me da muchísimo gusto, y nosotros seguiremos trabajando permanentemente para que nuestro municipio se siga fortaleciendo a través del turismo, a través de la cultura, y que a través de ello, las familias, que son muchas, me adoran, las de aquí de Amea, precisamente, se puedan también trascender. Y en zonas indígenas, en zonas indígenas, en zonas también con muchas necesidades, durante muchos años, durante mucho tiempo, te pregunto, ¿cómo va la relación con el gobierno de Estado en términos de infraestructura? Porque tuvimos oportunidad de estar hace unos, un mes, mes y medio, ahí en Amealco, justamente con ustedes, mi querido Rosendo Anaya, y bueno, creo que el corredor, el paso de Huimilpan hacia Amealco, ha quedado muy, muy bien arreglado, pero obviamente entiendo que todavía para este 2019 hay una serie de situaciones que se tienen que atender de manera coordinada con el gobierno del Estado. ¿Cuáles serían estos grandes retos para este 2019, Rosendo Anaya? Yo creo que aquí tenemos todavía retos muy importantes, y uno de ellos es el desarrollo económico, que el desarrollo económico nosotros lo tenemos que seguir fortaleciendo, y yo estoy totalmente convencido que es a través de la cultura, a través del turismo, que es lo que nosotros nos puede dar como un referente que podemos ser un potencial de manera muy importante. Pero al mismo tiempo, yo sí te puedo comentar, seguimos trabajando en obras de infraestructura de las cuales realmente ya encontramos en Amealco en esta última década, un antes y un después en Amealco, esa es una realidad, y hoy, afortunadamente, encontramos que seguimos, solamente seguimos trabajando permanentemente, año por año, con más y mejores obras de infraestructura, pero afortunadamente, las obras principales o las obras de infraestructura básica, afortunadamente, ya, obviamente, se resale, que se tenía, ya ha quedado en el olvido. hoy estamos, pues, solamente apostados, justamente, en seguir mejorando las condiciones de nuestro municipio, apostamos permanentemente en ir mejorando las condiciones de las escuelas. Estoy convencido que también el tema de la educación es algo que nos puede ayudar a salir adelante, en nuestras comunidades, en nuestro municipio, estado, y en nuestro país, convencido totalmente, y entonces, son de los rubros en los cuales nosotros seguiremos trabajando permanentemente y temas en los cuales nosotros también vamos a seguirle apostando porque, obviamente, la tranquilidad es algo muy importante en lo que debemos de tener los que vivimos aquí en Ameaco, porque aquí mismo tu servidor, mi familia, todos vivimos aquí y los habitantes y quienes nos visiten, pues, obviamente, que se sientan seguros y para ellos estaremos trabajando también permanentemente en el tema de darles seguridad. Entonces, el tema de seguridad también son temas en los cuales seguiremos trabajando y no lo dudes que para este fin de semana, como ha sido en otros eventos masivos que hemos tenido, estamos preparados para que la gente que nos visite pueda sentirse segura y pueda regresar a casa también de manera segura y contenta. Contenta y segura y además disfrutando de este justamente décimo octavo encuentro de las culturas populares y de los pueblos indígenas en CRE. Entiendo yo que están convocados no solamente los grupos indígenas o las comunidades indígenas en Amealco sino del estado de Querétaro porque además como tú bien lo comentabas mi querido presidente Rosendo Anaya el 2019 es el año internacional de las lenguas indígenas y mañana el próximo 9 de agosto para ser exactos es justamente el día internacional de los pueblos indígenas que entiendo pues para Amealco tiene una gran representatividad mi querido presidente. Sí, por supuesto que sí para el estado de Querétaro Amealco es un referente en el tema de los pueblos indígenas tenemos la mayor población de lo que es personas que aún todavía afortunadamente hablan la lengua ñañú y nosotros también estamos permanentemente buscando que se siga prevaleciendo por eso es que fortalecemos con este tipo de eventos y puedo mencionar claramente muchos más que hemos llevado a cabo como lo que se viene en próximas fechas en noviembre próximo el festival de la muñeca permanentemente tenemos actividades en las cuales estamos fortaleciendo lo que es la cultura las tradiciones la vestimenta los talleres artesanales para que esta tradición y toda esta cultura absolutamente que se siga conservando que siga prevaleciendo y que se siga privilegiando pues algo que pues evidentemente nuestras son las indígenas pues tienen esa gran fortuna pues que tienen pues al final de cuentas una gran gran pero gran historia y nosotros en conjunto con el gobierno del estado vamos a seguir fortaleciendo para que esto no decaiga y que al contrario se siga fortaleciendo e insisto nuevamente creo que esto no hubiese sido posible sin el apoyo sin el respaldo y sin el compromiso y obviamente que se tiene pues con el gobierno del estado entonces evidentemente que nosotros seguiremos con este mismo trabajo y seguiremos haciendo la promoción de nuestro municipio y seguiremos privilegiando siempre el tema de nuestra cultura indígena bueno pues Rosón pues te agradezco mucho que nos hayas hecho por favor tomemos la llamada para la audiencia de Así Sucede Querétaro y pues literalmente a partir de mañana a las siete y media de la noche pues estarán de fiesta allá en Amialco el fin de semana la invitación está para que la gente que nos escucha pueda conocer los detalles de lo que es la alfarería la cestería en Palma que son características justamente del municipio de Amialco la muñeca ñañú las muñequitas ñañú de trápolos textiles que son parte de lo que estarán ofreciendo justamente en estas exposiciones y talleres y elaboración del huehuetl que también llama y mucho la atención mi querido Rosén Daniela finalmente sobre lo que es justamente la tradición de los grupos indígenas mi querido presidente si efectivamente mi querido yo te puedo comentar finalmente también que vamos a tener aquí la oportunidad adicional a lo que tú has comentado muchas otras actividades como lo es que hemos incrustado justamente de todo lo que ha sido toda la programación de este encuentro de culturas populares pues vamos a tener el concurso el segundo concurso nacional de Huapango justamente pues en referencia que el 9 de agosto pues es también el día de pero también tendremos la intervención de países donde van a venir y mostrar su folclor por cuarto año consecutivo tendremos países en esta ocasión te puedo mencionar entre algunos que vendrá el Salvador vendrá Brasil vendrá Perú obviamente vendremos obviamente a México también tendremos parte del folclor de otros países pero finalmente y como punto estelar decirte que tendremos la visita obviamente de la muñeca monumental de la muñeca Lelé que ha recorrido justamente que ha estado en Matito lo he mencionado que ha estado en Chacay que ha estado en Australia y que está justamente este fin de semana a partir de mañana estará aquí de visita en su casa estará visita en Amealco estará la muñeca Lelé la muñeca monumental estará aquí y posteriormente el próximo 17 se tiene programado para que esté en Querétaro en un punto que también han instalado ahí en Cuesta de los Arcos y posteriormente seguirá al final de cuentas su gira donde será la embajadora al final de cuentas y que seguirá pues solamente dando a conocer nuestras tradiciones y obviamente en el que se vea conocer el origen de la muñeca artesanal que ha servido además para promover a Mealco para promover Querétaro y también para promover a México mi querido es correcto y tendremos la oportunidad de verla aquí de tenerla aquí justamente estos cuatro días estos cuatro días que viene de visita insisto que viene de visita a Mealco que viene de visita a su casa y obviamente es aquí en su tierra aquí estará y aquí la podemos disfrutar entonces pues la invitación es para que todos quienes tengan la oportunidad ojalá se den un espacio para visitarnos este jueves viernes sábado y domingo donde estaremos aquí de fiesta obviamente y a Mealco la apuesta a la cultura y en eso seguiremos trabajando permanentemente pues que así sea mi querido presidente te agradezco mucho te mando un abrazo un saludo saludos ahí a los barrios saludos también a las diferentes comunidades a la gente que trabaja a la gente que tiene muchas esencias importantes para Querétaro que sea para bien y que este fin de semana sirva también para mostrar esa gran riqueza cultural histórica que tiene el pueblo la sociedad el gobierno en este caso con esta visión de Amealco de Bonfil aquí en el estado de Querétaro gracias a mi querido presidente te mando un abrazo un saludo muchas gracias mi querido Adelio te vamos a invitar para que sí antes de Amor te vamos a a invitar para hoy y por supuesto que también a todos que nos visiten en el tradicional pues Martes de Mole en este bello municipio de Amarco Pueblo Mágico gracias gracias presidente que tengas buen día muy amable otra vez muchas gracias es al presidente municipal de Amelco de Monfil Rosendo Anaya y ahí está a partir de mañana que estará la inauguración a cargo bueno con el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién y bueno a propósito justamente de las celebraciones de este 18º encuentro de culturas populares y los pueblos indígenas en Querétaro que de manera conjunta con la Secretaría de Cultura pues se llevará a cabo 2019 es el año internacional de las lenguas indígenas y el próximo 9 de agosto justamente en el marco de las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se llevarán a cabo todo este todo este pues festival toda esta celebración 8, 9, 10 y 11 de agosto para que usted vaya visite disfrute del municipio de Amialco de Monfil son las 8 con 5 de la mañana hacemos una pausa regreso enseguida con más su opinión siempre la más importante la pausa y volvemos sigue informado a través del ciento uno punto uno de tu FM con Aurelio Peña de Monfil Gracias.